Noticias de Estados Unidos de América, Mis Patriotas, vuelve y juega y ella quiere más. Amigos, la mujer que ganó un juicio a Trump pide nuevos daños por las descalificaciones del republicano. E. Jim Carroll solicita modificar la demanda por difamación, por la que el titán fue obligado a pagarle 3 millones de dólares, tras criticarla en NN. E. Jim Carroll, la escritora que sentó a Donald Trump en el banquillo de los acusados, ha solicitado este lunes una cantidad adicional muy sustancial a los 5 millones de dólares que debe pagarle el magnate, en respuesta a los insultos de este en un programa de la CNN justo un día después de que ella ganara el caso, que se instruyó por la vía civil, no penal. Mis amigos, Carol aspira a ser resarcida de nuevos daños por los comentarios del expresidente Donald Trump en la cadena de información continua a haber pasado por un juicio y ser obligado a pagarle, para indemnizar a la escritora y es columnista con 5 millones de dólares. La abogada de Carroll, Roberta Catwin, ha presentado este lunes una enmienda de la demanda por difamación, por los repetidos desmentidos de Trump sobre lo sucedido en el probador de la tienda. Las declaraciones difamatorias de Trump posteriores al veredicto muestran el alcance de su malicia hacia Carroll, ya que es difícil imaginar una conducta difamatoria que pudiera estar más motivada por el odio, la mala voluntad o el rencor, han escrito sus abogados. Yo te pregunto patriota, ¿no será mejor que quieres más plata? Amigos, esto no se queda ahí, ya que en una carta separada al juez, Kaplan reveló que Trump ha amenazado con presentar una demanda contra Carroll en represalia y posiblemente para buscar sanciones. Trump ha apelado el veredicto y calificado las acusaciones de Carroll de completa estafa. Este lunes, el equipo de abogados de Carroll capitaneado por Kaplan, otra de las vencedoras del litigio por ganar un caso tan añejo que pudo salir adelante gracias a una ley de Nueva York y señaló que las publicaciones de Trump en su red, Truth Social, en las que el pasado octubre calificó el veredicto de vergüenza, así como las descalificaciones a Carroll en la CNN, para argumentar que se le debe permitir modificar su demanda anterior, que sostiene que Trump la difamó al negar el incidente en unos comentarios, también en redes sociales, de 2019, mientras era presidente. La demanda presentada este lunes es debido a que Trump, el candidato republicano mejor situado en las primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2024, utilizó el altavoz concedido por la cadena televisiva CNN, que el 10 de mayo le dedicó un programa en horario de máxima audiencia, para expresar la verdad de lo sucedido, acusándola de haberse inventado la historia. Trump volvió a afirmar que nunca había conocido a Carroll, la llamó chiflada también la calificó de enferma mental durante la instrucción del sumario y dijo que el reciente juicio civil era un acuerdo amañado por motivaciones políticas, un ejemplo más de la incesante casa de brujas de la que denuncias ser objeto, y tú dime qué opinas, le crees a Carroll o mejor a Trump, Dios te bendiga, y que viva Trump presidente 2024.